Nuestro corazón suspira canticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el rey nos escogió para estar ante, y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió, cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor, nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto hoy vendrá, y hoy entramos a adorar, su majestad, su amor. Y su bondad, entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar. Nuestro corazón suspira, canticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el rey nos escogió para estar ante el, y nos restauró con su poder. A ver, cuente su testimonio. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, y su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto, 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 y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, y podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su bondad. Entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, gozante. Y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su bondad. Y su bondad, entramos hoy, ante su altar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia. Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar. ¡Gloria al rey!